las nueve noches las nueve noches bienvenidos todos a las nueve noches en breve de este lado del micrófono los saluda un mega lindo y por este lado víctor villarreal velasco y hoy tenemos un especial que les encantará porque es acerca de ninjas quisimos escoger nueve ninjas famosos y bueno aquí la advertencia de las correcciones e incorrecciones que vamos a hacer porque al final de cuentas la palabra ninjas no tiene nada de malo en el diccionario del español aunque en japonés el plural de ninja es ninja es decir en japonés no existen los plurales como aquí en el español pero se acepta la versión de ninjas sí y es que se ha convertido en una palabra tan popular y tan americanizada por decirlo así occidentalizada que ahora le llamamos ninjas como si fuera como estuviera plural de hecho es como la palabra taco o sea no se puede no se puede cambiar por nada o sea no podemos decir asesinas de las asesinos de la sombra ni nada no hay una metáfora bonita para cambiarlo son ninja no tiene otro nombre sí por eso de ahí viene este varios de los nombres más famosos de clanes ninja ajá y no ninjas exactamente bueno un poco de historia pues obviamente los ninjas vienen de japón como ya se había dicho y se les conoce como ninja o shinobi depende de cómo lo querramos ver según el periodo histórico todo esto surgió aproximadamente en el 1200 en 1192 con minamoto que fue un autoproclamado shogun japonés que implementó esta situación en el pero en el periodo heinan antes del periodo tokugawa en el periodo tokugawa para los que no lo ubiquen y si vieron la serie de samurai x es justamente antes de este periodo de la reestructuración de japón cuando japón se abre al mundo que llegan los ingleses holandeses es decir todavía la era dorada del medioevo japonés recordemos también que fue una época muy importante para la cultura japonesa porque japón siempre había sido muy hermético y ahora estaba comercializando también su cultura su cultura se había abierto hacia hacia el nuevo mundo y esto también enriqueció a occidente sí exactamente tenemos toda una tradición enorme acerca de cómo japón fue visto por ejemplo en la literatura tenemos muchos haiku tenemos muchas historias así incluso pues dragon ball que si no es una uno de los grandes anime claro con una historia china pero al final todo esto es una gran cultura que conocemos gracias a la apertura a la segunda gran apertura de japón después de lo de la bomba atómica y todo pero creo que los ninja junto con las geishas o las geishas y con los ronin con los ronin con los samurai son como parte de las cosas curiosas bueno y el sushi sí claro sí muchísimas cosas que han surgido de acá de oriente muchas filosofías que también acá se han adoptado muchas algunas religiones y inclusive el anime que viene de allá el manga que a todos les encanta pero nos hemos japonizado o como me acaba de decir o me hace poquito niponizado niponizado porque pues ya saben que la pronunciación de japón es una mezcla rara en realidad no se debería decir japón se debería decir nijón pero bueno eso ya es cuestión histórica y tiene mucho que ver con los ingleses por los que es decir en el periodo higa surge este famosísimo clan de ninja que se dedican a asesinar de forma furtiva pero haciendo un asesinato para el bien por así decirlo porque bueno asesinar no es del todo bueno que digamos pero lo hacían con fines también ciertos fines morales recordemos que en japón es importantísimo el honor no puede haber una historia normal en donde el honor se ha traicionado y no pase una consecuencia donde no les caiga y el karma horrible a vengarlos incluso cuando eso pasa generalmente se convierte en espectros malvados y eso sí es la consecuencia de actuar en contra del honor bueno y vamos a pasar al segundo ninja que tenemos en la lista que es ustedes lo deben conocer por los videojuegos se llama ninja gaiden y es un videojuego de los años 80 sí que tenía para la consola del nintendo del nes y que además se estaba en dos en una pantalla plana verdad si en 2d era un juego de plataforma al estilo como mario bros que más tarde ya surgieron otras adecuaciones más modernas pero por ejemplo ninja gaiden en los últimos niveles eran horribles porque si te mataban en algún punto regresabas al inicio del nivel del del mundo al inicio del mundo pero esto era lo enfadoso de ninja gaiden sí que si te mataban en incluso con el jefe final tenías que regresar todo 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 creo que es un trauma de muchos de la infancia no sé si a ti te pasó víctor pero me encantaba tomar jugarlo por la espadita así sí el que aventaba las cuando aventadas el podercito este a me fascinaba es que es que es que ahí bueno no era un juego que se pudiera pasar tan fácilmente pero estaba muy entretenido la jugabilidad era muy divertida de hecho si te sabes la historia esta de que pusieron a niños muy muy chicos a jugar mario bros y que no le entendían porque era muy complicado se suponía que el creador de mario bros había hecho esto para porque era muy simple el juego y todos decían ese cómo es posible que empiece sin un arma o sea era la idea es la idea rara y creo que ninja gaiden empezaba también iba con eso de que tenías que empezar con el arma ir mejorando está la espadita como tú dices eso es algo curiosito de ciertos ciertos videojuegos soldis de hecho lo que lo padre de este tipo de juegos antiguos era el manejo de las armas especiales en este caso era esta katana pero también estaba la espada por ejemplo de celda que era muy padre manipularla porque a pesar de que literalmente no la tenías en la mano como en los juegos actuales como el wii era de los primeros juegos en el que tú te sentías como parte del juego con la espada y ataque a los villanos y el ninja este ninja estaba genial por ese por ese detalle sí exactamente pero bueno podemos pasar al número 3 que ustedes deben de ubicarlo depende la versión porque me encanta porque bueno su nombre real es shredder pero nosotros lo conocemos aquí en latinoamérica como destructor destructor que tiene de nombre oro kisaki es es el personaje antagónico de la serie de las tortugas ninja si deben recordarlo porque es este tipo de la máscara tiene razón no me cuando dice que depende la versión porque hay unas versiones que parecen a versiones realmente unas adaptaciones muy malas porque la tortuga ninja ha pasado por ha tenido un proceso de degradación por las compañías que lo han estado comprando y me refiero a disney xd y a nickelodeon sobre todo cuando ya vemos las nuevas de hecho cuando se quiere aniñar las historias que teníamos nosotros de niños por ejemplo las tortugas ninja o lo que pasó con esto los avengers que parecen así chibis que parecen niñitos o bueno la idea de los teen titans go que también eran así aniñar un poco más las historias pero hacerlas un poco más torpes las tortugas ninja le pasó lo mismo creo y ya sé que en tantas todavía se se ve esta padre bueno si es que es más cómico es que bueno al final de cuentas son teens son adolescentes aunque también son adolescentes pero muy mal ahí se le hicieron muy mal lo que sucede es que las tortugas ninja comenzó siendo una revista excelente de guerreros nada para niños muy violentos era una revista en blanco y negro en el que las tortugas ninja eran eran mucho mucho muy agresivos después salió la serie de los 80 que fue la mejor fue el boom fue lo que le dio la personalidad a las tortugas ninja en realidad y fue creo que la serie más divertida aunque ahora que ahora ya como gran ya de mayores y volvemos a ver la serie pensamos ahí está como puede ser que me hayan dado risa que dijeran eso tengo un dato curioso que creo que escuché en un programa que creo que eran las clínicas del perro ebrio un saludo a llue de creo que era chibi en ese caso donde decía que el primer color de las tortugas ninja en el dise en la bandana era rojo que todos eran rojos no sé si tú tienes esa esto lo escuché como digo en otro programa de radio bueno ya no se escucha este programa de radio ya dejaron de transmitirlo pero era de gente que sabía o sea con años más mayor experiencia de que tú y yo en este en el mundo del vídeo del videojuego del mundo del cómic pues la película de las tortugas ninja 1 que le salió en 1989 fue la primera película que yo vi en el cine la recuerdo perfectamente y me encantó y las secuelas estuvieron geniales y uno esperaba con ansia una continuación hasta que salió la horrible película animada y peor aún la película que salió hace un par de años pero fíjate que muy curiosamente a pesar de que el diseño de las tortugas ninja de la película que va a salir ahora que es fuera de las sombras sigue siendo igual de malo la personalidad y la y el carácter de la nueva película se parece mucho a las tortugas de los 80 aprendieron sus errores y ahora van a ser una película mejor creo que ahora sí la van a ser muy buena creo que está creo que es cuando se forja ya la idea de que rafael siempre está peleando con leonardo esta es esa idea creo que ya está bien establecida y bien preconstruida que nadie se va a quedar por ejemplo que todos los ninja comen pizza gracias a eso y por eso también es obvio no hay las tortugas ninja finish mutant ninja turtles son las tortugas adolescentes mutantes las tortugas niñas adolescentes mutantes comen pizza como los gatos samurai también que decíamos que era una parodia entre parodia y entre que no verdad pero van a ser algo muy curioso porque ni siquiera las películas antiguas de los años finales de los 80 y principios de los 90 de las tortugas ninja usaron el la esta esencia de las tortugas ninja de la serie ni siquiera esas hasta ahora van a usarlo para ver si rescatan un poquito de a los fans y te digo una cosa curiosa perdón en 2010 salió una película por los 25 años de las tortugas ninja en el que se mezclaron las caricaturas de las tortugas ninja modernas y antiguas y hablaron de todas las tortugas niños de los diferentes universos al estilo estos los power rangers que va a ver ándale no sé por qué me estoy acordando mucho de los power rangers en esto en este tiempo bueno pero el número 4 creo que lo podemos saltar perfectamente porque es de un videojuego no muy famoso es el más famoso de todo el mundo creo que es el mejor videojuego del mundo que a mí se me espera llegar al número 5 a ver 4 el número 4 es el mejor videojuego del mundo pero no lo digo yo lo dice la ciencia y la religión y claro los mismos que dicen que los 5 segundos en lo que se cae va a estar los microbios no van a estar llegando a ver si fueran ninja no llegaría a los 5 segundos a ver hablemos de este este videojuego se llama street fighter y claro que es muy bueno es excelente acaba de salir el 16 de febrero el juego de street fighter 5 y con la reforma la reformulación de este personaje del que nació en 1992 llamado vega y vega aunque no lo crea porque muchos no lo saben vega es un ninja es un ninja español pero tiene una historia muy curiosa un ninja español torero metrosexual ajá un ninja estorero metrosexual y que peleaba de jaula es un en mil novecientos en 1886 si mal no recuerdo 85 nació el videojuego street fighter 1 y en ese videojuego salía un ninja también llamado jackie del clan de los jackie porque realmente no era aún no era su nombre era simplemente del clan de los jackie y ahí era un ninja que tenía unas garras en la mano pero quisieron reformularlo para hacer el street fighter 2 sin saber que iba a pegar mucho pero que pensaban poner peleadores de todo el mundo para para darle un sabor un sentido al videojuego un unifica unificarlo de esa manera y querían un peleador español iban a poner a un peleador español de tipo caballero medieval el sí pero luego se arrepintió porque dijeron no es moderno así que decidieron cambiar a jackie para poner un ninja y volverlo español y así que lo trasladaron le pusieron en lugar de su mascarita normal de ninja una máscara de metal le pusieron algunas características de del ninja tradicional pero modificado para que viera como torero para darle sus ese estereotipo español español y así nació vega sí pero bueno esto es de la primera primera generación de de este de este videojuego creo que bueno a lo que estábamos hablando hace un momento hay varias hay varios que siguen el mismo arte el mismo arte marcial no si en este videojuego por ejemplo en el street fighter alfa rescataron a un personaje del del final fight que se llama gui y que también es un ninja de tipo no voy a decir el nombre porque lo vamos a mencionar ahorita y también sale una ninja en el street fighter 3 llamada ibuki que es el clan que está en contra del clan de los yeki es como las familias guerreras las familias en contra y esta ibuki es parte de ese clan bueno podemos pasar ahora a un videojuego de verdad que es el número 5 mira siempre es curioso que siempre está primero los malos y luego sigue final fantasy que que es de los mejorcitos final fantasy tiene a shadow que es uno de los ninjas más famosos de toda la saga de final fantasy con final fantasy 6 los que han jugado final fantasy 6 han de conocer esta historia y shadow era muy curioso porque era uno de los tantos personajes opcionales que podías tener en el juego y si lo llevabas a descansar a las posadas tenías recuerdos acerca del pasado olvidado de shadow era muy curioso cómo podías ir desarrollando esa historia porque además tenías ciertos requerimientos como esperarlo antes de que se destruyera la isla flotante encontrarlo con ciertos personajes no es el primer ninja porque ya habían desarrollado un ninja como un job pero es el primero que se llama decir que tiene nombre especial y que tiene este este carácter de ninja incluso en su físico más tarde los vamos a estar viendo en final fantasy tactics en con este creo que en final fantasy 10 2 aparecen los ninja hay bastantes pero creo que es el mejor porque le da es el que tiene la habilidad de show de lanzar objetos como los ninja y depende de lo de lo que estés lanzando va a ser el daño que vas a aplicar es decir si lanzas un arma muy baja vas a ser pero normalmente no las lanzas esas armas lo cual era interesante de arrojar cosas porque también puedes arrojar cosas de ciertos elementos o algo por el estilo pero bueno es de los ninja más famosos esto y creo que podemos pasar a otro videojuego porque metimos videojuegos de pelea si son tan malos de ahora sí vamos a pasar un videojuego que vale la pena bueno puede decir fighter es vale la pena bueno ya sé que lo mejor alguno que ustedes ha escuchado hablar de final fantasy pero algo pero de este estoy seguro que si lo han escuchado porque aunque no fueran aunque no fueran fanáticos de este videojuego estoy segurísimo que lo conocen no que a shadow que sabe quién ni en su casa pero por ejemplo este personaje claro que lo conocen y me estoy refiriendo a scorpion de mortal kombat yo soy escorpión por cierto y eres de mortal kombat no eres ninja no eso me sí muy bien pues en escorpión a ver cuéntanos de escorpión es interesante que es uno de los personajes que usa como cadenas a mí me fascinan esos personajes además escorpión es un ente mente de energía maligna y viene también de un clan en el cual es uno de los de los ninjas curiosos de mortal kombat porque también tenemos por ejemplo del mortal kombat 1 a sub 0 que también es un ninja que puede lanzar hielo pero un ver pero es que ya ves que tienen habilidades de la habilidad de la meta humanas mágicas raiden que es el dios del tren si hay muchos pues este ninja curiosamente viene del inframundo tiene el lugar de una cabeza común un cráneo que en realidad no tenía mucho sentido al principio nada más lo pusieron porque se veía bien se veía muy padre porque tenía mucho que ver con el estilo del juego porque tiene que era sobrenatural de otras dimensiones y de muerte y que servía muy bien para los fatalities porque en el fatality se quita la máscara muestra su caso su rostro de calavera y la manera de dragón escupe fuego por la boca y quema a su adversario genial era el mejor fatality de todo mortal kombat y que como dices tenía la habilidad de sacar de su de su mano una especie de como la telareña de spider-man era cadena como de andrómeda como de andrómeda así me gustaba ese juego que tenían bueno sub 0 también me gustaba bastante que era también era el mismo traje en realidad solamente que amarillo y azul pero lo puedes cambiar y era muy curioso porque eran su jugabilidad era un poco difícil se agachaba y daba a un oriúker hacia arriba y de hecho en ese mismo juego de mortal kombat 1 salió otro ninja que es este que es reptil también que es un personaje que sea que ha quedado atrapado en este cuerpo pero en realidad es una especie de reptiloide y que también al quitarse la máscara tiene cabeza de lagarto y escupe fuego y aparecerán nuevos ninjas posteriores como smog pero el más famoso y el más divertido para utilizar era scorpion había varios en realidad raiden había fascinado pero bueno podemos pasar al 7 que de hecho víctor también tiene que hablar bastante de él o sea este es kirigi kirigi que es uno para los que no lo conozcan es uno de los ninja que entrenó a un personaje también digo no tan famoso el más famoso de todo el mundo de los cómics nada más él a ver que todas las tortugas niñas no son famosos si lo comparas con este personaje no son nada a ver quién es y de hecho yo hace un hay una de un crossover y dice que me encanta las tortugas niñas me encantan hay un crossover de las tortugas niñas con este personaje con batman sí con batman batman tiene parte de ninja ustedes lo saben lo deben saber muy bien porque batman entrenó en oriente y entrenó con este ninja llamado kirigi porque era su maestro y era el mentor también de su hijo que se volvería un villano después posteriormente en batman billón no de mí no ok es batman billón de batman del futuro a ok ok y que es importantísimo para el desarrollo del personaje para que se convierta en el en el personaje que nosotros conocemos porque si batman no hubiera ido a oriente no no se hubiera convertido en la figura que nosotros conocemos porque no la transformación no se hubiera dado completa en ciudad gótica porque según tengo entendido viajó a varias partes incluso de europa estudió en universidades aprendió a cazar leones o elefantes algo así en áfrica con un francés aprendió sepa qué cosa cosas así pero es cierto batman es técnicamente tiene habilidades ninja eso de moverse en las sombras como el manga que me mostraste está buenísimo cuál uno un ánime perdón un ánimo a la la de batman en china o algo así no que es como una especie de ninja pero también también fue a la india y un combi donde dice que lo entrena una guerrera yo de yoga y así que puede que puede recibir golpes batman sin sentir tanto valor porque lo controla pero cuando va a japón cuando va a japón siempre hay este esta otredad de que eeuu le encanta hacer el ninja americano y si no hubiera sido porque batman es un personaje genial no hubiera no hubiera pegado esa idea pero ahí entrena ahí se vuelve un súper súper guerrero te digo una cosa curiosa que en la película de batman de tim burton es tan importante el hecho de que batman haya entrenado ahí que no puede dejarlo de lado para que entienda por qué batman es tan fregón y hay una escena en la que vicky bale y nox que es un reportero están en la casa de batman en la mansión wayne y se encuentran con una armadura y dice nox de dónde será y entonces aparece detrás de ellos como rambo bruce wayne y dice de japón y yo se quedan así que qué onda la compré en japón dice porque porque era una armadura samurái y él entrenó en japón si es es de los primeros minutos verdad si no equivoco esa escena es esa es cuando se presenta después y después que como bruce wayne creo que es de las primeras escenas de la película si de las primeras cuando hacen una fiesta en su casa y apenas aún no se transforma todavía jack joker sí de hecho bueno podemos pasar a otra historia que era lo que les decía no sé por qué tengo muy en mente los power rangers esta semana pero los power rangers tienen también su versión ninja lo menciono como una idea al aire porque los power rangers tienen versiones de todo o sea power rangers en el espacio power rangers turbo power rangers de muchísimas cosas pero tiene dos versiones pero creo que la de los ninja que tiene dos es curioso porque usa en los power rangers ninja usan en una bestias mitológicas justamente de oriente que me gusta mucho esa versión lástima que no no pegó tanto al final de cuentas pero era con los primeros power rangers americanos de hecho la película justamente conserva un poco de esto pero los otros power rangers los originales que son los japoneses solamente lo tuvieron su momento ninja como una de las tantas sagas investiguen por ejemplo la idea de quién es rita repulsa escorpio y van a darse cuenta de muchas detalles de cómo eeuu robó la serie de power rangers y le fue continuando y continuando por años como dato curioso también es que en una de las sagas de los power rangers de estados unidos aparecen las tortugas ninja y pero son cinco ahora hay una tortuga ninja mujer así llamada venus de milo y que además hacen su propia película malísima por cierto sí me imagino me imagino de hecho sí las tortugas ninja que los conozco ni siquiera batman los conozco claro que sí van a hacer crossover con todo el mundo es cierto es más que también hay un batman contra power rangers se me hace no no creo batman sólo se pelea contra cosas chidas no si además que si hay un batman contra este contra tommy a no es ryu ese ryu ryu contra el power ranger es que son igual de buenos la verdad el power ranger street fighter y ricky batman a eso dices street batman hay también son muy buenos la verdad bueno continuamos con este debate con naruto naruto por desgracia y digo por desgracia es una de los ninja más famosos aunque tiene su que ver en la historia yo le perdí la fe en el relleno en los 100 capítulos de relleno que eso no se le hace un fan por favor como o sea yo he traumadísimo con naruto y que de pronto me digan vamos a poner relleno de casi 100 capítulos no por eso de buscar un bicho para que huela a sasuke y que de pronto naruto se echa un pedo y que ahora lo sigue el insecto no no tiene nada que ver pero naruto tiene algo muy curioso que es esta idea de los los sellos con las manos cómo se convoca y cómo se manejan las palabras de jutsus taijutsu ninjutsu genjutsu porque esas son las habilidades verdaderas de un ninja que son las habilidades como las habilidades mentales las habilidades de combate cuerpo a cuerpo y todos en conjunto van a dar como los estáticos o la fuerza específica de un ninja como también yo quisiera mencionar porque hace rato lo dije que uno de los personajes de street fighter que nacieron en final fight que es gui tenía un estilo de ninja dije no lo voy a mencionar ahorita porque lo voy a mencionar después es un estilo de tipo naruto es de ese tipo de ninja del estilo de naruto no es del ninja tipo todo oscuro sombra y todo eso ya 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 de los que si se pueden vestir así como personas que es muy curioso porque los ninja empiezan así se supone que ellos tienen su vida normal de campesinos pero en la noche empezaban a matar gente y todo lo demás que utilizan en la frente y que los es como muy representativo de la serie y que los venden en todos lados a veces en las convenciones de cómics en lo que más se vende y lo que más se compra como lo mencionamos también que aparece en en samurái x en samurái y en kenshin o el casco de shredder también si al final de cuentas un ninja debe proteger su frente o y su cabeza porque pues si no cállate víctor deja de ver mi calva en fin bueno ya ahorita es un tema la verdad podemos hablar horas y horas acerca de y de podemos hablar horas y horas sobre ninja que no los confundamos con los samuráis por favor no es lo mismo no podemos decir ninja y samurái y como dato curioso según la cultura popular el enemigo perfecto de todos los ninja sabes cuál es cual los piratas o porque no tengo idea la cultura popular dice que los ninjas y los piratas son enemigos no hay razón solamente son enemigos pero bueno eso podemos dejarlo ahora a la trivia que tiene que ver obviamente con lo de samuráis y esto porque porque tiene que ver con uno de los samuráis más ciencia ficcionales de todos que es star wars víctor muy bien sí y aquí va a la trivia a ver me pueden decir ustedes cuál es el joker que más se ha acercado a la fuerza eso se lo dejamos de tarea quien pueda responder ya sabe que te está invitado perfectamente a colaborar en uno de los podcast o sugerir alguna de los temas ya ya estamos trabajando en el podcast de soul river recuerden el joker que más se ha acercado a la fuerza estoy hablando del joker de batman exactamente para lo que se debe decir estamos ahí mezclando todos los temas de ciencia ficción y esto porque el siguiente domingo vamos a hablar acerca de bc y tenemos un invitado especial exactamente pero bueno no se les olvide darle me gusta darle corazoncito en todas nuestras páginas sobre todo en facebook la cual es www.facebook.com diagonal 9 con número noches y obviamente estar compartiendo difundiendo comentando mientras más comenten más vamos a seguir creciendo denle también suscríbanse inviten a sus amigos a que lo vean y a sus enemigos también claro que el tormento siga a los ninjas de los piratas y tengan cuidado con todo lo que dicen acerca de los ninjas porque recuerden que en su habitación mínimo hay siete ninjas solamente que no los ven solo no los ven tú tú crees en los ninjas claro que sí pero son muy mentirosos victor bueno ya de este lado del micrófono se despide omega lindo victor villarreal hablando del velasco hasta luego hasta adiós las nueve noches las nueve noches hasta la próxima y y y y y y y y y